Por esas veces que importo más el dinero que la felicidad de los míos entiendas perro De lo que hablo la familia es lo primero escribo esas líneas por si mañana me muero Quien diría irme así diciéndole un micrófono toda mi vida papi Que la música es mi amor lo que me rescató a mí y la mujer de mi vida fue de la que yo salí Fuck the life, life is a bitch, cosa like the best of life is real, like it inside of me Es que se come el beat aquí, se maneja el quibitro y el capiz, alucinante como el hachís No creen cuentos, tienen esas putas, no sé si va como bazooka, check Mira si grillo, se rompen nugas, forget de mí, de esas pechugas, las bundas sujas Bumba bono, aquí no hay excusas usando, tira como mi musa, de por vida en la montaña rusa Es la vida puta, de deseo y cruza, si ella tenga tusa rompele la brosa puza Tu lo ves quickness, rimalo realness, no distingues si no te aprecian pues que se chinguen Rimo en espanjil, shay mi bilingüe, el bolche pique, you want to win pues no te piques Crudo skills, desde ya hoy discurso records, quiero en los controles, to all die From this point, that's how I feel I wanna fly From this point, that's how I feel I wanna fly Yeah, it's either do or die From this point, that's how I feel I wanna fly From this point, that's how I feel, I wanna fly Yeah, it's either do or die It's either do or die It's either do or die I got you stuck off the ground Yeah, it's either do or die